Vamos a ver 10 cositas que los puzleros no nos gusta nada que nos digan los no puzleros. ¿Por qué no se puede hacer un puzler, un cochinillo? El concurso se celebró aquí dentro, uno de los proyectos más bellos que he hecho en mi vida. Muy buenas puzleros, ¿cómo están? Espero que delante de un montón de piezas, como siempre. La afición de los puzlers, yo siempre digo que es como un mar de fondo. Casi nadie sabe que está por ahí, pero una vez que te metes en él, pues las olas son gigantescas. Y te llevan de un lado para otro y te tienes que dejar llevar por las olas y arrastrarte hacia ese mar de piezas que no tiene fin. Y lo más importante, tienes que disfrutar de ello. Ahora bien, como ese mar de fondo no lo ven las demás personas, o lo único que ven es que una mar está aparentemente en calma, como esas aguas de la bahía de la Coruña que siempre engañan y luego resulta que los barcos se meten ahí y se bambolea hasta el mismísimo Queen Mary, pues claro, ellos ven esa superficie en el mar de fondo y no entienden muchas cosas. Y ahí es donde quiero ir a parar. Diez cosas que te dirá un no aficionado a los puzlers y que te va a cabrear mucho. Por eso yo te las advierto con anterioridad y así estás un poco más preparado para contestar o simplemente pasar. Número uno. Cuando te dicen, tienes que tener paciencia. ¿Cómo que paciencia? La paciencia se tiene en teoría cuando hay algo que te está molestando hacer. Y claro, tienes que tener paciencia para acabarlo. Paciencia. Paciencia. Pasa este vía cruz y lo terminará. Paciencia. La paciencia es la gran madre de la ciencia. Te pasas 40.000 millones de horas investigando para hallar un medicamento que salva a la humanidad. Bueno, en este caso, esto no es un ejemplo de nada bueno, porque las horas de trabajo que mucha gente invierte con devoción y muy mal pagadas nos salvan las vidas. Pero bueno, paciencia para temear un puzle. Pero por favor, ni que esto fuese el calvario de Jesucristo al Golgota. No, no. Yo disfruto haciendo un puzle. Disfruto pasándolo, pasando horas sin poder encajar sino tres piezas en un puzle monocromático. Lo disfruto. No tengo que tener paciencia. Simplemente estoy delante de las piezas. Qué paciencia ni qué paciencia. Y bueno, hay una variante ya de esta versión que es cuando te dicen ánimo. ¡Pero si el ánimo ya lo tengo! Ya tengo el ánimo desde el principio. El ánimo es cuando abro la caja de las piezas. Soy yo mismo quien me impongo esa tarea de armar el puzle. Esa afición. Esas ganas de enfrentarme a un reto. ¡Qué ánimos! No necesito ningún ánimo. Ya los tengo a buen botones. Ni que fuésemos funcionarios armando puzles que nos obligan a ello con una pistola en la cabeza. ¡Ay, ay, 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 ay! Número 2. Cuando te preguntan, ¿qué haces con los puzles acabados? ¡Ay, como dice John Lennon! La vida es eso que te pasa mientras estás ocupado haciendo otras cosas. Pues los puzles son eso que te pasa mientras estás ocupado puzleando otras cosas. O puzleando directamente. No me importa lo que hago con los puzles cuando se acaban. Es el proceso de armar donde los disfruto y de comprarlos. Y muchos sabréis por otros vídeos que aparte comprando puzles se disfruta mucho. Me da igual lo que hago con los puzles. Los vendo, los regalo, los cuelgo. Bueno, yo no los cuelgo nunca. Los desmonto por partes. Me olvido de ellos. Los tengo durante meses en una cartulina blanca donde los he montado para pasarles la mano. Como si estuviese experimentando un mini-orgasmo cada vez que me apetezca. Me da igual lo que haga con los puzles cuando los acabe. La cuestión es, ¿cómo haces los puzles? ¿Cómo lo disfrutas? ¿Por qué te importa tanto el final? Si el final da igual. Lo que importa es el proceso. No entiendes que cuando armas un puzle lo que estás disfrutando es el proceso. Da igual que lo acabes. Cuando acabes un puzle es un momentito de satisfacción. Y algunos, yo un día o dos de contemplarlo embelesado porque eres un tío grande y has acabado un reto. Pero nada más. Esto es como cuando el Real Madrid gana una Champions. La euforia está en los primeros dos días. Después ya se está pensando en la siguiente. Me da igual lo que haga con los puzles acabados. Como si me los como. Si fuesen comestibles, que ya llegará algún momento que se haga un puzle comestible, pues me lo como. Número 3. Cuando te dicen que los puzles son un hobby de ancianito. Bueno, por favor. Y esto lamentablemente lo dice mucha gente. Primero, todos seremos ancianitos. Segundo, hay gente que es ya anciana de mentalidad y que en un cuerpo de 20 o 30 años tiene una mentalidad de un señor de 80. Y hay gente que tiene la mentalidad de un chico de 20 o de 30 años en un cuerpo de 80 años. Pues no, no son hobbies de ancianos. Pues no, no son hobbies de ancianos, son hobbies y punto. Se puede jugar al fútbol a los 80 años, por supuesto que sí, hay gente que lo hace. Yo no me arriesgaría. Se puede jugar al ajedrez a los 100 años, por supuesto. El ajedrez es un juego de jubilados. Los puzles son un juego jubilado. También nos vamos a poner a decir, ah, los puzles son cosas de chicas porque un 70 o un 80% son montadoras y un 30 o un 20% son hombres. No señor, fuera los estereotipos. Esto todo está aquí, todo está aquí. Y si mucha gente que está jubilada hace puzles, pues que se lo ha ganado, se lo ha ganado porque se ha pasado pencando toda su vida para llegar y poder disfrutar todo un día de haciendo un puzle o de hacer un puzle de 5.000 piezas en una semana. Por supuesto. Ay, controla un poco lo que decir. Número 4. Cuando te dicen, menudo aburrimiento. Aburrimiento será para ti. Aburrimiento tú, que a lo mejor te ves un partido de fútbol de Alaska contra Papuasia. ¿Cómo que menudo aburrimiento? Yo sí que veo aburrimiento. En un montón de gente que hace todos los días por las calles lo mismo. Que hace todos los fines de semana lo mismo. Todo el rato lo mismo. Carrera de la rata. Pam, 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 pam. Y tú me dices, menudo aburrimiento haciendo puzles. Pues los puzles cada uno es una aventura distinta. Planteate si tu vida antes no es un aburrimiento. Planteate si tú estás todo el día yendo al mismo sitio a trabajar, pasándote 8 horas en una oficina que no te gusta. Antes que decirnos a nosotros que somos unos aburridos por montar puzles y que es un aburrimiento. Plantea antes qué aburrimiento hay en tu vida y después me cuentas. Porque esto, pese a que yo ya estoy vacunado contra todas las impertinencias que dicen algunos no puzneros, pues sigue enfadándome. Y claro, tengo que contestar con la andanada de muy señor mío. Antes que llamar a los demás aburridos, antes que decirles a los demás que tienen una vida aburrida, mírate la tuya misma. A ver si está tan aburrida. Porque a lo mejor lo que tú haces a mí me parece muy aburrido y una tontería. Así que más respeto, que yo me lo paso genial, que miles de personas se lo pasan genial y ven esto como un reto. A lo mejor tú estás hartándote de cubata y te piensas que eres el rey de la fiesta y te piensas que todo es muy chachi y muy divertido. Pues no, a lo mejor a mí me piensa que ir todos los fines de semana a la misma discoteca, hacer las payasas de siempre, eso sí que es un aburrimiento. Así que ten más respetito. Número 5. ¿Por qué compras tantos puzles? ¿Y tú? ¿Por qué compras tantas entradas para ir a ver al fútbol? ¿Por qué compras tantos zapatos? ¿Por qué compras tantos libros? ¿Por qué compras tantas tabletas de chocolate? ¿Por qué compras cada fin de semana un pollo a las en la misma rusticería que el pollo te lo sirve en seco? ¿Por qué compras tantos cubatas en la discoteca? ¿Por qué no te tengo que dar explicaciones por qué compro o no compro los puzzles? Vive y deja vivir Bueno, seguimos Este es un vídeo bastante reivindicativo Como veis, porque es un resumen De todas las cosas que me he encontrado Generalmente gente que no conozco casi nada Y que se atreven a alargar de estas andanadas Porque conocidos y amigos Evidentemente saben de qué va la cosa Y si piensan que los puzzles son aburridos Eso no se atreven a decirlo De la misma manera que yo no me atrevo a decir Oye, que estás otra, que también soy aficionado al ajedrez Y me dicen Qué aburrido Estar 5 horas delante de un tablero al ajedrez Qué aburrido, será para ti Yo veo fuerzas, yo veo choques De mentes que colisionan Yo veo unos rayos láser En el tablero todo el rato Yo veo una mente que se tiene que imponer a otra Las 5 horas se me pasan Como si fuese media Número 6 Cuando te preguntan ¿Todos los puzzles de los campeonatos De puzzles son distintos? ¿O son iguales? Pero bueno A ver, entiendo que ya te parezca de por sí Que los campeonatos de puzzles son una cosa bastante rara Yo lo entiendo Porque de hecho yo asistí alguna vez A un campeonato de comer judías con chorizo Y oye, me pareció rarísimo Pero oye, hay campeonatos para todo Pero un campeonato de puzzles Bueno En España, el campeonato de España Congrega a más de mil personas Pero vamos a pensar un poco en lógica ¿Cómo van a ser distintos los puzzles de un mismo campeonato? Para todo el mundo Entonces, ¿cómo se va a evaluar? Si son distintos Hay que pensar un poco, ¿no? Si son distintos todos los puzzles Aparte de que costará mucho más montar el campeonato Pues el tiempo, a lo mejor, de que quede primero No ha estado barebado en las mismas condiciones Y que quede segundo Porque el primero, a lo mejor, ha tenido un puzzle Muy fácil De un paisaje súper fácil Y el segundo, un puzzle monocromático Tienen que ser iguales, hombre Esto es matemática pura y lógica Pero bueno Esta pregunta todavía es pasable Número 7 Cuando tú has terminado el puzzle Y ves que te falta una pieza Pero no es que la hayas perdido tú O que la haya perdido el fabricante Y ya en otro vídeo comento que en el 99,9% de las ocasiones Somos nosotros responsables de perder las piezas Y 0,1% el fabricante Pero no, a veces A veces entre ese 99,9% Hay algún graciosillo que te esconde la pieza para montarla él Para montarle la última pieza Y eso sencillamente es intolerable Eso no se puede aguantar Eso a lo sumo se puede aguantar una vez Y a la segunda Es amenazar ya directamente Con una orden de alejamiento O con una denuncia a la policía No hagas eso, por favor No te hagas el gracioso Poniendo la última pieza en puzzle A un aficionado de puzzles Porque aparte de que no tiene ninguna gracia Ninguna No tiene ninguna gracia Vas de guay Así que si alguna vez se te la... No preguntes por qué No preguntes por qué Es como ir a alguien por la calle Y tocarle la oreja Sin conocerlo de nada Es igual Así que los puzzles son de una persona Pide permiso siempre Oye, esta pieza va aquí ¿Te la puedo encajar? Ah, vale, muy bien Oye, ¿me das permiso para que te encaje la última pieza? Por supuesto Pero no hagas la gracia de tomarte las libertades por tu cuenta Porque eso, sinceramente, es motivo para que te metan en la lista negra Y además muy justificado Número 8 Cuando te dicen Pierdes el tiempo Bueno Volvemos al tema de antes Cuando te critican porque compras muchos puzzles O porque es un jovia de chanita Déjame a mí perder el tiempo como quieras Que aparte no lo estoy perdiendo No pierdes tú el tiempo yendo a discoteca No pierdes tú el tiempo yendo a bares No pierdes tú el tiempo viendo telebasura No pierdes tú el tiempo viendo la televisión Una de las cosas más dañinas que existen en este mundo Planteate cómo pierdes el tiempo tú Planteate cómo pierdes el tiempo tú Si a lo mejor hasta estás perdiendo el tiempo Yendo a trabajar en algo que no te gusta Y me estás criticando a mí por perder el tiempo, entre comillas En algo que me encanta Yo no pierdo el tiempo A lo mejor tú sí Número 9 Cuando sale la palabra friki Y aquí lamentablemente meto también en el mismo saco a los aficionados de puzzles Porque hay muchos aficionados de puzzles que reconocen que son unos frikis Y además utilizan esa palabra como vanagloria de los distinguidos que somos los aficionados a los puzzles Pues yo abandonaría sinceramente Y esto lo digo ya casi a los aficionados a los puzzles Porque a los no aficionados que nos llamen friki Bueno pues una más a sumar a la lista de desagravios Pero entre los propios aficionados a los puzzles que nos llaman frikis Es como denigrar un poco la afición y ponerlo en un nivel bastante más bajo del que merecemos Merecemos el máximo nivel Porque esto en un futuro no solo será un hobby Sino una competición con todas las de la ley Que se hará resonancia en un montón de medios de comunicación Estoy seguro de ello ¿Cómo vamos a empezar nosotros diciendo que esto es de friki? Señores, yo me imagino que si hace 100 años Cuando se empezaron a organizar los primeros campeonatos mundiales de ajedrez Debido a mecenazgos Ayer se hubiera planteado que esto era de friki Que el ajedrez era de friki Quizá hoy en día ni Carpóf ni Kasparov habrían ocupado todos los periódicos Y todas las televisiones del mundo entero Abandonamos la palabra friki Porque para mí es una palabra peyorativa Y pongamos en el altar que merecen los campeonatos de puzzles Y la afición de puzzlear Sin tapujos Se dice que eres puzzlero y ya está Ni friki ni nada Friki para mí es algún personajillo de la telebasura O de algún gracioso que anda diciendo estupideces por cualquier medio de comunicación Para labrarse algunos euros de algunos seguidores en las redes sociales Eso sí es frikismo Pero personas que disfrutan de su afición y hacen proselitismo de ellas No Y ya la número 10, la última Eso de los puzzles está muy bien Pero los puzzles no te darán dinero Te hacen perder dinero Las risas se oyen hasta en permambuco Incluso que hay una obra aquí al lado Por favor, ¿podéis bajar un poco el tono de la obra De los patillos eléctricos que estoy grabando? Vale, solo os voy a decir dos cosas John Lennon El famoso Beatle El inmortal John Lennon Cuando los Beatles no se habían ni siquiera fundado Y John Lennon tenía 13 o 14 años de edad Le dio, como evidentemente con muchos aficionados de la época Que vio por primera vez a Elvis Presley Le dio por aprender a tocar la guitarra y a cantar Tocaba, 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 tocaba En la casa de su tía Mimi Porque John Lennon fue criado por su tía Y claro, la tía Mimi le decía Eso de la guitarra está muy bien, John Pero nunca te ganarás la vida con ella Bueno, las carcajadas todavía se oyen En toda Inglaterra y en todo el mundo Es una frase mítica que ha pasado a ser Una de las mejores frases que se utilizan como ejemplo Para alguien que no le deben tumbar su sueño Pero bueno, vamos con el mundo de los puzles Eso se lo dices a alguien que ha abierto Algunas de las tiendas de puzles que hay en España O en el extranjero Que no sé, se cuenta por decenas, por centenares en España Yo diría que hay 40 o 50 emprendedores del puzle Muchos de ellos, casi la mayoría relacionados con la asociación española del puzle Que han convertido el puzle en su principal fuente de ingreso O sea, están viviendo de su pasión 50 o 60 personas O sea, que de los puzles no se puede hacer dinero Planteatelo tú A lo mejor ellos son un ejemplo De cómo se debe hacer dinero trabajando su pasión Y no trabajando en una oficina 8 horas Con únicas ganas de ir a criticar el jefe en la máquina del café Y de que llegue el mes de vacaciones para desconectar de todo Los puzles no te dan dinero Bueno Eso será para ti A muchos te aseguro que se nos dan Porque lo han escogido como pasión y como fuente de su negocio Y están trabajando en su hobby Así que ya veis Vídeo muy reivindicativo Con bastantes enfados de ahí por en medio Bastantes reivindicaciones 10 cosas que te dirán los no puzleros para hacerte enfadar seguramente Y que las podrás rebatir o sencillamente Te entrarán por un airo y te saldrán por el otro Tú como siempre mucha calma Este es un vídeo entre tú y yo Yo me enfado aquí entre familia Yo me enfado entre familia, entre nosotros Para que veas que realmente esto afecta Pero al final tú de puertas para afuera te debe dar igual todo Tú hacer tus puzles y lo demás te da igual Hasta el próximo vídeo Si te ha gustado este vídeo puedes hacer 3 cosas Suscribirte a mi canal Alejandro Arias Puzzles Para saber cuándo publico nuevo material Compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales Saber que he publicado el libro La Fiesta del Puzzle Donde te ayudo a descubrir trucos de armado Todos los concursos y eventos en los que puedes participar Y cientos de testimonios y trucos de puzleros famosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!